Muchachos, compañeros, me acaban de pasar un tip para cuando vayan a comprar leche a Walmart o a Soriana, donde ustedes quieran ir. Si van a comprar leche, cuando abran el refri, escojan la leche la primera, la segunda y la cuarta. La tercera no, porque la tercera es la vencida.